Lo explicado por el doctor Omar Mora, guarda relación directa con un hecho que preocupa y debe preocupar a todos los ciudadanos. Un hecho que se quiere, cuyas consecuencias jurídicas se quieren ocultar. Hoy en Venezuela existe desaparición forzada. Hoy en Venezuela, alguien que se asume como fiscal general de la República es cómplice de ese hecho. Las pruebas están evidentes y como lo ha explicado el doctor Omar Mora, están en los propios tribunales que están llevando la causa que dice el señor, el ciudadano Tarek William Sapp son las que ordenaron la detención por solicitud de él, de nuestros compañeros Luis Camacaro de Yaracuy, Juan Freites de Varga y Guillermo López de Trujillo. Los tribunales penales con competencia nacional en terrorismo que fueron mencionados por la declaración pública que hizo el ciudadano Tarek William Sapp dicen desconocer el paradero de nuestros tres compañeros, que para la fecha, como ya lo explicó él, casi un mes, exactamente 25 días, llevan sus familiares sin saber si viven, sin saber si están en buenas condiciones físicas, sin saber dónde están. Por eso el reclamo de los familiares es, en definitiva, queremos ver a nuestros familiares, queremos ver a nuestros hijos, nuestros esposos que son detenidos, todos ellos tres tienen familia. Se suma a las irregularidades que previamente también se cometieron y se siguen cometiendo con la familia de Víctor Venegas. Se suma a las graves irregularidades que también se están cometiendo en este momento contra Rocío Sanmiguel, a quien adicionalmente se le detuvo a su grupo familiar, en una especie de celada, quizás, probablemente, para chantajearla. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? En Venezuela se está violando uno de los más sagrados derechos que es libertad y vida. La desaparición forzada es de las violaciones a los derechos humanos más duras que puede haber en el sistema de defensa de ellos. La desaparición forzada es un secuestro que realiza alguien que dice ser autoridad pública, que dice manifestar que los tiene detenidos y dice que ya había un procedimiento donde nadie conoce el paradero y donde nadie puede tener acceso al expediente que él afirma que existe. Y lo hace alguien que tiene autoridad para ponerlos presos y para ordenar el secuestro también de parte de sus familiares. Esto no lo estamos inventando nosotros. Esta calificación no es, digamos, individual ni caprichosa. Esta calificación parte, en primer lugar, de expresas convenciones internacionales que ha suscrito Venezuela y que las ha ratificado este régimen, donde evidentemente se establecen los parámetros para afirmar, como hoy lo afirmamos, que con nuestros tres compañeros, repito sus nombres, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo Blanco, Guillermo López, existe de desaparición forzada. En primer lugar, la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles y inhumanos. En segundo lugar, el propio Código Penal Venezolano vigente en su artículo 181.a. En tercer lugar, nada más y nada menos que el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 establece este delito que está ocurriendo hoy en Venezuela, continuado con nuestros tres compañeros de partido, los señores Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, que sí tienen familia y sí tienen nombres, está en este momento en pleno desarrollo. Nadie sabe si viven, nadie sabe dónde están. El tribunal, repito esto, el tribunal que supuestamente, según lo que dijo el ciudadano Tarek William Sapp, recibió la solicitud de él para tramitar la detención de ellos, dice desconocer su paradero. Dice desconocer su paradero y óigase bien, lo dice verbalmente, porque no muestra el expediente. No sabemos si existe expediente. Hay o no hay en Venezuela en este momento violación a la garantía del debido proceso. Hay o no hay en Venezuela en este momento violación al artículo 44 de la Constitución que establece la sanción gravísima para aquella autoridad que esconda a un detenido. En definitiva, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre esto dirigido principalmente a representantes de derechos humanos y a líderes políticos que en ejercicio pleno de sus derechos políticos fundamentales, de dirigirse a los ciudadanos y hacer tarea política, ocurre esto hoy en Venezuela? Ocurre por una simple situación que tampoco podemos esconder. Hay miedo a que el ciudadano se organice. Hay terror al que el venezolano se exprese. Se ha criminalizado la crítica, se ha criminalizado la protesta y se está criminalizando el llamado a elecciones generales que se está haciendo en Venezuela. El llamado a unas elecciones presidenciales que deben ocurrir este año y Venezuela, que es constitucionalmente uno de los países de la región que este año debe llevar a cabo esas elecciones, es el único país hoy por hoy que además de atacar a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de Naciones Unidas que defienden a los ciudadanos de los ataques del poder, no ha fijado todavía la fecha de elecciones. En pocas palabras, Maduro quiere que nos callemos. Tarek William Zapp es el pregonero del señor Nicolás Maduro para esparcir una onda de terror y miedo en los ciudadanos. Y desde Vente Venezuela decimos el silencio nunca puede ser una opción ciudadana. Y en Vente Venezuela haremos fiel esa frase. El silencio no puede ser una opción ciudadana frente a las arremetidas del poder. Pues terrible, porque ¿a quién servían? ¿A quién deben servir los sistemas internacionales de derechos humanos? No al poder. Esta es la concepción socialista de que el Estado es un valor por encima del ciudadano. No, el Estado es un instrumento del ciudadano. A quien protegen los sistemas internacionales de derechos humanos es al ciudadano frente a la actividad del poder, frente a la arremetida del poder público. En consecuencia, sacar, expulsar, retirar groseramente a un órgano que ha defendido los derechos humanos en todo el planeta es algo así como dispararle a los enfermeros y a los médicos que en pleno campo de batalla, gracias a la Cruz Roja, atienden a los heridos. Ellos atienden a los ciudadanos. Ellos están para proteger a los ciudadanos de las arremetidas del poder, no para sustentar al poder. En consecuencia, esto se suma ya a un viejo planteamiento que había hecho el señor Chávez en vida que nos solicitó el retiro del sistema interamericano a los venezolanos. El sistema interamericano que protege a los ciudadanos, el señor Chávez pidió que se excluyera cuando ya, por cierto, estaba constitucionalizado y sin autorización de nosotros, sin referéndum a los venezolanos, para eso no hubo referéndum, se nos excluyó del sistema de aplicación de la justicia interamericana. Ahora se pretende excluir a los ciudadanos venezolanos del sistema de protección de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Es decir, el régimen y Maduro no saben jugar con árbitros, no saben lo que es un juego democrático, no creen en árbitro imparcial, ellos creen en los árbitros tramposos, amañados y juegan en canchas conocidas, no en canchas constitucionales. Ellos se están apartando del orden constitucional, ellos irrespetan la Constitución con este proceder. ¿Qué se le puede decir a los familiares? A los familiares nunca lo hemos abandonado, ellos son parte de nuestra familia. Estas tres personas, más Víctor Venegas, más la defensora Rocío San Miguel, más Javier Tarazona, más Carlos Salazar, que también fue absolutamente detenido y una desaparición forzada por grabar un video en un centro comercial a un señor que públicamente entra en chores y chancletas a comprar licor a una tienda. Eso es un irrespeto a los ciudadanos. A estas horas no se sabe el paradero de este señor, ingeniero civil y además ex trabajador de PDVSA. O sea, ¿a qué le tienen miedo? A la protesta. No es acaso la protesta un derecho constitucional. También nos van a quitar ese derecho. Nunca hemos dejado de estar vinculados con esa oficina y con todas las misiones y oficinas de Naciones Unidas, de determinación de los hechos, de desapariciones forzadas, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. E incluso hemos ido, primero, previamente, hemos agotado las instancias nacionales. El doctor Omar fue explícito en eso. Fuimos al Ministerio Público, a la Defensoría de Presos, a la Defensoría Pública, porque supuestamente uno de los modos operandi es que a los que detienen se los oculta y se les presenta en el mismo centro de reclusión. Eso ocurrió inmediatamente, no voy a mencionar a las personas, pero ocurrió con Rocío San Miguel. La presentaron en el mismo sitio de reclusión. Díganme ustedes, ¿qué defensor público, o incluso privado, pero mayor, un defensor público, va a denunciar la arbitrariedad, va a denunciar lo que significa que detengan a una persona y en la madrugada, en el mismo sitio de reclusión, en el helicoide, se convirtió, el helicoide es hoy por hoy el tribunal penal del régimen, el helicoide. Esto es el derecho penal del enemigo. Los que pensamos diferentes al régimen somos en este momento enemigos y se nos está aplicando el derecho penal al enemigo. Gracias. 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 Gracias.